Venga Cerve, con un chacito este ¿Por qué tú no haces la online en TikTok? ¿Tú no tienes? ¿Qué? ¿En TikTok pide la online y ponte el like? ¿En TikTok es mío? No, tengo tu cuenta. ¿Tú no tienes? Esto es lo más que tú hagas, mira. Ya la gente, dale, te la doy, dale, ábrela. Ábrela en teléfono. Callado, mira, sin hablar, mira. Así tú haces así. Y ya la gente sabe. Bájala ya. ¿Cómo tú lo haces aquí? No sé cómo tú. ¿Cómo tú lo tienes en la sala? ¿Y por qué tú no coges la...? ¿Coge mi? Edgar, ¿cómo para que él ponga la cuenta de TikTok mía aquí? ¿Cómo hago? ¿Qué hay en ese sentido? No, inicial no. Ponerla con... que ponga la... ¿De igual a la puerta? ¿Depende la que va a quedar por ahí? Cualquiera que sea de TikTok. ¿Qué es lo que diga? ¿Usar otra puerta aquí? Ajá. Pon el teléfono... El teléfono tuyo. Eh... Yo le pon la puerta a su punto. Yo le pon la puerta a su punto. Lo puedo ver a mí. Ah, aquí es la cara de él. Eh, andame ahí. Pon tu cara acá. Voy. Sí. No, no. Eh... Bueno, el teléfono tuyo. ¿De qué estábamos ahí, señor? Un es... Cuatro. Soy dos. Soy dos. Soy dos. Soy dos. Soy dos. Siguiente. ¿Dónde estábamos? El diablo ahí está. Un comentario listo. 12, por ahí se vayamos. Nuestro! Tres dólares. si no me doblan no me doblan vale no porque si no ahora es no joder va a parecer que me joder para más que quede Michael Férez ¿sabes? no, 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 no no, 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 no 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 no se va a ganar de la pinga que ese más que tú no, no, no no, no no, no 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 te vas a dar el cartón, no te vas a marcar un poco que competes en el cielo ahí. Tenemos otro, tenemos otro comienzo ahí. Tu burlas. No quieren. Está pesada, está pesada. Chucho, chucho. Ya? Ya va, ya va, ya va. Estoy abriendo macho. Mi primera tabla es el correo, 2.90. Ahí está. Cuatro, tres bolsos. Creo que está listo. Ahí está. Ya. 31,000 seguidores ahí está. 31,000 seguidores en esa cuenta. A ver, pon, pon. Si, yo lo cuento a gente que está en el live. Entonces, cuando tú no estás haciendo live, yo voy a dejarlo, güey. Yo tengo otra cosa ahí. Entonces, voy a irme al live este. Te darles a tu, y. Te darles a tu. Si, yo lo cuento a gente que estáチケarles. Si, yo tengo la idea.